Si es la primera vez que ves uno de mis videos Hola que tal, me llamo Carlos y este es el proyecto GTG Así es, tu, te estoy hablando a ti Te escribí este poema, original Quizás te puedas preguntar, que le hace falta a esta noche blanca Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón Llenando tu falta de amor Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ver Cuando te miro y no me miras Me sube la bilirruina A Dios le pido que si me muero, sea de amor Y si me enamoro, sea de vos Tan solo tú, solamente tú Tienes la llave de mi corazón Eres mi bendición y mi bachata en Fukuoka Ay Carlos, que lindo, que romántico El tema que todos ustedes han estado esperando Señores, hay demasiados aspectos sobre este tema Así que este es el primer video nada más De muchos donde vamos a tocar diferentes temas sobre el noviazgo ¿Les parece? Primero hablemos de lo que no es el noviazgo El noviazgo no es lo que te vende la cultura pop Hoy en día lo que la cultura nos vende es que el noviazgo es amarrar, disfrutar y reemplazar ¿Si o no? Amarras con la niña o el chavo que te gusta Disfrutas todo lo que quieras con él o con ella porque yo lo Y cuando te aburrís la reemplazas y te conseguís una chava más linda con mejor cuerpo O te conseguís un chavo más guapo con más dinero Más pelos en el pecho y más macho ¿Si o no? Reality shows, chickflicks, canciones y la vida de las celebridades Nos hace creer fácilmente que este ciclo es normal y que al final todo sale bien No men, si no es así No te creas tan fácilmente lo que te dicen los cantantes, las novelas, las películas y las celebridades De hoy en día Vos vas a creer que si vas a andar coqueteándole al novio a tu mejor amiga Y le robas un beso justo antes de su boda Te escapas con él, rentan un carro y se compran una casa en el mar Y se terminan mudando a Australia, vas a terminar viviendo feliz para siempre No men, no es así Si eso solo pasa en las películas y en TNT Tu relación no va a ser como Romeo, Julieta, Edward y Bella, The Notebook y PS I Love You Señores, eso es una imagen falsa de lo que es la vida real En la vida real, ese estilo de vida Amarrar, disfrutar y reemplazar Solo termina en lágrimas y en dolor Ahora, hoy sí, a continuación les voy a dar principios básicos sobre el noviazgo Así que nos vamos a ir a un back to basics El noviazgo en su definición original es una relación transitaria con intención de matrimonio Ok, listo Porque si vos no tenés ninguna intención de casarte con esa persona en ningún punto de tu vida ¿Qué estás haciendo invirtiendo tu tiempo, tus emociones y compartiendo tanta intimidad con tu pareja? Lo que sucede ahora es que muchos andan de novio simplemente porque están aburridos Quieren probar algo nuevo y se sienten solos Y usan a su novio o a su novia para sentirse mejor Besos, abrazos, cuerpo, toque, sexo... Y al final no tienen ninguna intención de llegar a casarse Egoísta El problema con esto es que como resultado al final no hay ningún compromiso Te amarraste y te encariñaste demasiado con esa persona Y al final alguien sale con un corazón herido El noviazgo no es para niños Niños y niñas lo siento mucho pero el noviazgo no es para ustedes Este punto se relaciona con el anterior Si vos tenés 13, 15 años, ¿qué andas haciendo buscando novia? Algunos niños a puras penas andan aprendiendo a sumar y a restar Y ya están pensando en multiplicar ¿Entendiste? O sea, porque los niños y las niñas y multiplicar y los... Ay, Carlos, déjalo que hagan lo que quieran si son niños, no seas metido En serio, este punto te lo digo por experiencia Yo tuve mi primera novia cuando estaba en quinto grado y otra cuando estaba en octavo grado Y eso que nada más ser un niño Vas a creer O sea, es por gusto Si sos un niño, nada más Mami, pero te le dices mi novia y digo En la mañana cuando tú te quedaste en el salón de enano Y me dijo Yo estaba fuera Y dijo ¿Qué dijo? Ay, ya no soy tu novia Tengo otro novio ¿Y qué pasó entonces? Y luego me rompió el corazón Mi amor, pero no debes de llorar Así se ven ustedes Niños, espérense, llévenla suave, tranquilos Y esto nos lleva al punto número 3 Solo porque ya tienes ganas No significa que ya sea tiempo de conseguir novia No importando la edad que tengas Muchos de ustedes en vez de enfocarse en tratar de conseguir novia Deberían de concentrarse en madurar En serio ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu tiempo de oración y lectura en la palabra? ¿Cómo está tu madurez? Si ahorita no es el tiempo No apresures las cosas Por otro lado, algunos ya tienen que ir apurándose Si quieren, vea Muchos andan esperando una señal Y se quedan sentados en su casa Esperando que Dios les traiga la pareja correcta No hombre, men, no seas bayunco Caballeros, pónganse las pilas Y vayan a conquistar a la mujer de sus sueños Carlos, pero ¿cómo hago eso? Continuemos El noviazgo es para dos personas Que deberían de estar de acuerdo Y en la misma sintonía Acá entra el famoso No se unan en yugo desigual O sea que los dos tienen que estar en un mismo sentir ¿Será que yo puedo conseguir una novia que no sea cristiana? Si vos sos cristiano Y vos tenés un novio O una novia que no es cristiana No es una buena idea Y simplemente no te conviene Esto es un principio de lógica ¿Por qué no te conviene? Porque simplemente tu pareja no te va a entender Esa persona no te va a entender Que para vos tu centro es Jesucristo Confías en Jesucristo Quieres servirle a Jesucristo Vivir para Jesucristo Pero tu pareja no sigue O no entiende O no conoce a Jesucristo Búscate a alguien que esté de acuerdo En una misma fe Y con un llamado similar Primera de Corintios 10.31 Dice que cualquier cosa que vos hagas Hacelo para la gloria de Dios El noviazgo es un tiempo especial Único que Dios te ha dado Como regalo para vos Y para que a través de él Vos traigas gloria a Dios Actitudes, pensamientos, trato mutuo Respeto, diversión y amor En el noviazgo Todo eso es bueno Y también que a través de todo eso Vos puedas darle gloria a Dios Y ese Fue el video de hoy Si te gustó Ya sabes que hacer Dale like favoritos Páseslo a todos sus amigos Esperen en un futuro Muchos otros videos Hablando sobre diferentes puntos Y temas Y áreas sobre el noviazgo Muchísimas gracias Por suscribirte a mi canal Proyecto G2G Ahí se Facebook Ahí se Twitter Chequea las redes sociales Yo subo noticias Y otras cosas que posiblemente Les interesen a ustedes Espero que tengas una semana Excelente Cualquier cosa Y nos vemos Chau 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 Chau